Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox ¡Pfff! Como farda, plaqueta ¡Acción! Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar al botoncito de like Y bueno, ya estábamos otro día más con miembros, tranquilitos, jugando Among Us Sí, como ya he dicho Esto no voy a dejar como bien jugamos el otro día Ya que la verdad es que resultaron ser unas partiditas bastante interesantes Muy entretenidas, divertidas, nadie se desconecta De momento estamos todos los días ¡Pero por qué siempre con Adolfo! Que no hace nada Esto no es justo Esto no es justo A ver, Nati, lo siento, pero no vuela Chabala Te prometo que no puedo nada ¡Ay, madre! ¡Pero se quieren ir de esta sala, por favor! Vale, ya está, me lo... mal ¡Ay, madre mía del amor bendito! ¿Quién ha encontrado el cadáver? ¡Carlos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Efenati? ¿Carlos? No, Nati ¿Dónde estaban los asteroides? ¿Por qué estabas al lado del cuerpo? Porque se lo acaba de encontrar Y después reporta que de verdad que no puedo Que me he puesto nervioso, Nati Me va a odiar Pero creo que antes ha dicho Quiero ser impostora y darle mucho amor a Cris ¡Toma! ¡Nunca puedes hacer eso! Eh... Me perdí ¿Había alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Vio algo? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy perdiendo? ¡Tampoco me... ¡Hola! ¡Hola! Nati O sea, yo solo te digo una cosa, ¿vale? Y es que mi misión Cris, tú habías pasado por ahí Eh... ¿Sí? ¿Cuánto? Yo estaba Yo Estaba Eh... Al inicio de Cris de la basura Y fue por ahí Sí Y me encontré Con un Par De Personas Y ya estaba A kilómetros De Distancia Ay, perdón, perdón, perdón Tengo que votar Ay, es que no he sabido decir dónde estaba Es que claro Vale, vale ¡Ay, ay, ay! Ay, si no llego a votar Y voto a Carlos Debería haberme votado a Carlos Intentando lo hubiesen echado Maravilloso De verdad No sé, me he puesto muy nerviosa En esta jugada La verdad Pero no pasa nada Vamos a venir por aquí Para intentar hacerlo de gasolina Y no me, no voy a expulsar a Carlos Ni nada Ni nada por el estilo Voy a intentar Hacer Uy Voy a intentar hacer las cosas Voy a arreglar esto Como si no pasara nada Venga, hola, hasta luego Me han visto dos personas Hacer eso sin problemas Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga La verdad es que no han hecho Muchas tareas Muy bien, muy bien, muy bien No hay nadie por aquí Por aquí tampoco Vale Es que me estoy asegurando Un poco todo Me voy, me voy, me voy Arregla iluminación Ay madre, ay madre, ay madre No, ahora no sé si estarán haciendo trucos O no trucos O cosas así Vale Ay, por favor Madre mía ¿Dónde? En el pasillo de electricidad ¿Quién lo ha visto? Y como siempre Mi compañero No hace absolutamente nada De verdad Es que llega un punto En el que me mosqueo No sé si lo hacen a propósito Y otra vez No vi quién subió Cerca del motor Es que claro Yo podría decir Que me había cruzado Con alguien Estaba en electricidad Con Wolfie Y estábamos juntas No sé Las dos Las dos Lo visteis A la vez Yo estaba en el pasillo De la sala médica Yo sospecho de Adolfo Porque siempre le toca Hombre Es que Eso es verdad O sea Digo Es verdad Bueno Las dos cosas son verdad Solo digo Donde estoy Yo he de Carlos Porque Pudo seguir subiendo Y haberlo matado Yo voy a Carlos Subir por Armin Por eso Nos vamos a cargar A Carlos Así de buenas Adolfo Tú no hables Que igual Estabas por donde Estaba el cuerpo Pero Pero Lo viste Carlos Vale 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 Votamos a Carlos Votamos a Carlos Lo tenemos claro ¿No? Pero Vota Todo el mundo Que se les va a tiempo Que nadie vota Lo hemos echado Lo hemos echado Y uno me vota a mi Me pacto Es que estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Porque Porque Mis compañeros Me la lían Mis compañeros Me la lían Mucho siempre Mis compañeros Impostores Vale Yo voy a hacer Como que cojo esto Está la La iluminación ¿Verdad? Quitada Vale Giselle Y por aquí no hay nadie Perfecto Bueno Giselle No sé Si tú quieres Lo hacemos así ¿No? Más o menos Digo yo Vale vale Bien Nadie está Hola Ahora creo que Sí que ha matado Alguien Ahora sí que Ha matado Alguien Vale ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En electricidad Al lado de la rendija ¿Dónde fue? Ostras Yo vi Alguien Ir Ir Con ella ¿Qué? Si yo No Fui Pero ¿Cómo que salí? Si yo no salí Yo No Salí De ahí En ningún Momento Que leíste que Chris venía Para tu dirección Es verdad Solo queda Un impostor Míralo Míralo Creo que Eras tú Que no Pero Que Yo No Estaba Ahí ¿Dónde Me Han Visto? Una De Vosotras Tiene Que serlo Sí o Sí Venías En dirección Contraria Y Wolfie También No No entiendo Me Me van a votar Me van a votar Eh Voy a votar Eski Porque Toma Toma Me he salvado Me he salvado Me he salvado Perfecto Ya han votado A Kelly No No puedo votar Ni a Wolfie Ni a Kelly Aunque debería Pero no No podría votarlas No debería De votarlas Vale ¿Qué hacen? ¿Por qué me siguen? Vale Por aquí Electricidad No vaya a ser Aunque quizás Debería De haber Hecho otra cosa Porque van a pulsar El botón Venga Venga ¿Qué? 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 Pero de verdad Lo digo? Lo digo No sé Donde decían Que iba Ahí No Entendí nada Ay Me meo Me meo Ha sido buenísimo De verdad O sea A lo mejor Me las encontré Y no lo recuerdo Pero de verdad Os prometo Que no sé De qué estaban hablando Cuando decía Que me habían visto Venir de ahí Que probablemente Si las dos estaban de acuerdo Es que me habían visto Pero no sé En qué momento Pasó Y me toco otra vez impostora Oh Dios mío De mi vida Ay Le he dado hasta un Cachivache de estos Al Al micrófono Me he puesto muy nerviosa Vale Pastiex Estamos o no estamos Yo creo que estamos ¿Verdad? Vale Fer ¿Nos vamos juntitos? ¿Fer o cómo? Voy a ser así Vale Hola Wolfie Ahora sí que van a saber Que era yo Me veo Me parto De verdad No puedo Cristal Palabritas Me fui Hacia Arriba Y me Crucé Me crucé Con Alguien Estaba Por escudos A ver A ver A ver A ver A ver Es que podría ser El de incriminar A mi compañero Yo fui a comunicación Es que no le dio tiempo Es que Es que Es que Cuando Pasaste De largo Justo Subí De nuevo Y me Crucé Con un color Clarito Cristal ¿Cristal ¿Cristal pillada? No, no De verdad O sea Ya no me van A creer Por lo de antes Pero Ahora es De verdad Vaya suerte Cuando Que digan Pillado Pillado Además Se sabe Cuando Mientes Pues Vale Pero Que Conste Que Os Quedarán Dos Impostores Ahí lo dejo Y como No lo saben Pues se quedarán Con toda la duda El run run Es en la cabeza Constante Me habréis echado Pero se mataron A todos En la partida Anterior Que lo sepáis Me parto De verdad Ay Que bueno No pasa nada No pasa nada Me Apresuré Ay Que bueno Ha sido muy gracioso La verdad No pasa nada Voy a hacer Con mi compañero Esto Venga Venga Compañero Mata Mata Yo se que tu puedes matar No, no, no Ahora no Vale Vale, vale, vale Ah, espera Espera No pasa nada No se ha apresurado Enfrenta Espera Espero Haberles Dejado Con la duda Y que A ver Ha sido una partida Buena y una partida Mala Que la hacemos Sabotaje Sabotaje Venga Les saboteo Que se yo Oxígeno Yo creo que mi compañero Solo se encargue De acabar Con el resto De gente De este mundo Esta nave Compañero Cárgatela En dirección En dirección contraria Señor Tiene que usted Ir en dirección contraria Que si no Le va a estar Mucha sospecha Eso, eso Pero cárgate Eso sí Vale En el otro lado Hay alguien Que están llegando Debería de haber Intentado matar A alguien Por el camino Que nadie te ha visto Cárgatelo Es que no tenemos Mente sincronizada Uy Se ha cargado Alguien de verdad Vale, vale ¿Quién es el otro? Bastiex Espero que no se lo diga nadie Por ningún lado En navegación No había nadie Vale Uy Adolfo Que siempre sospechan De ti No Pero ¿Por qué Sospechas De Bastiex? Yo iba para oxígeno Para arreglar Fer, bajabas de cafetería Eso, eso Fer, Fer Fer es el culpable Yo lo sé Adolfo No es ni yo Porque estaba detrás Y se lo mató En otro momento Uy, Fer Y luego estaba siendo De hojas Pero si venía De arriba Con Fer Nadie Kelly No la viste A lo que lleva a pensar Que fuiste saliendo De navegación Para mí es Fer Ahí, ahí, ahí Venga Bastiex Y Adolfo arregla oxígeno Bastiex Vota por Fer Por favor O sea que mi conexión Mental Te llegue Y votes por Fer A ver si de repente Hay gente que sospecha Y así Venganza por Cristal Y así Echan a Fer Pensando que realmente es Fer Y como no se acabará la partida Pensarán que yo era inocente Ojalá Ojalá y salga Chris me odio Me mató dos veces Por acusarme Sí, sí O sea creo que fue La última de antes Y la primera de ahora O algo así No lo sé Además tiró la basura Por favor Por favor Que sea Fer Que sea Fer O sea Que sea Fer No Es decir Que voten Espero Por favor Bastiex Vota a Fer Que los votos son anónimos Que nadie te ve Pero si venía de arriba Que Ah ¿Por qué no ven? Que voten Eso Vota Dijeron que Vale Vale Por favor Que voten a Fer Es que yo solo quiero Que voten a Fer Y ahora Por favor Que piensen Que yo era inocente Por favor Que piensen Que yo era inocente Y por eso No se ha acabado La partida Ay Para la próxima Te votaría a Adolfo Porque siempre le toca Trampas Espero Espero Que ahora Piensen Que Fer Si era Pero yo no Yo Y Bastiex Bueno Bastiex y yo Acabo de cometer Un error Gramatical Horrible Pero espero Que ahora Piensen eso Ay Justo iba yo A sabotear Vaya Estaba ahí Ahí No se donde Están mis compañeros Pero aquí veo Los dos oxígenos A ver que pasa Nati mirando de lejos ¿Donde está Mi compañero? Alguien me ha explicado Donde está Mi compañero ¿Por qué no estaba En ninguno De los dos oxígenos? Ni nada De lo que están diciendo Por aquí Uy 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 Por favor Que piensen Que yo era Igual Yo mataste La cara Del otro Era Chris ¿Cómo que Chris? ¿Era Chris? Que sí Ay madre Ay madre Pero ¿Pero qué están hablando? Es que me hablan Demasiado los muertos Yo quiero ver lo otro Al menos Cumplí venganza Contra Chris Que ya se la debía Desde hace rato No has cumplido venganza Porque te he matado antes Bueno no sé si te he matado Pero he acabado Con vosotros todos Solo digo Que Nati se paró En la nada Y justo después Hubo sabotaje El único que tengo fe Es Adolfo ¿Qué pasó? Intégrate Intégrate Bastix No preguntes ¿Qué pasó? Ahora yo voy a matar A Chris En frente de todos Si me toca alguna vez ¿Veis? ¿Veis? ¿No? Yo no hago focus Yo mato a quien me encuentro Pero están dejando constancia De que como yo los mato Me van a hacer focus Otras veces Como lo hagan No juego más con ellos Adolfo yo nunca uso Esos sabotajes Ya, ya, ya Te damos las tareas Mira, mira Todo el mundo está diciendo lo mismo No digo nada más Si me paro Es porque escriben en disc Y soy una chismosa Ah Con que lees Tú lo que lees A ver si alguien dice algo Y descubres Y debe quedar uno Porque fundamos a Fer Y a Chris Sí Pero Lo que tienes que decir es Al final Chris era inocente Sospecho de Kelly De Bastiex No, en serio Adolfo de verdad No soy O sea Es impresionante Porque Kelly se fía de Adolfo Pero Adolfo No de Kelly Y ahora Todo el mundo sospecha De todo el mundo Bastiex Da igual Vota a alguien No me importa a quien Porque aquí todo el mundo Se va a votar Mira, mira, mira Son cinco Y solo tres votan Es que lo que sí que les voy a decir Por favor ¿Estáis viendo este vídeo? Y si no Pues luego lo diré también Por el grupo Votad Tratad de votar No os olvidéis de votar Porque son cinco personas Y habéis votado Solo tres Y eso rompe un poco La La sintonía del juego Realmente ¿Qué saboteo? Oxígeno Voy a saltear el reactor No sé ni dónde está mi compañero A lo mejor no No he llegado A hacerlo bien De todo Pero Vale, vale Vot Mata a Meli Mátala Mátala Pero no Deberían haberte la cargado Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pueden desconfiar De Bastix Porque ha ido a arreglar Es que vamos a perder No están haciendo caso Me falta una tarea Oye, es verdad ¿Cuántas tareas quedan? No lo veo por esto Podemos terminar por tareas Meli hizo basura Que no se ven las basuras Ni las nadas Es que podrían decir Meli y yo Hemos ido a arreglar reactor Si no fuera por nosotros No podéis tocar Ni el botón Que estoy blanca Como aquí ¿No se ven las pruebas? ¿O sí? No, no se ven Para mí es el amarillo ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué? Es que Bastix No se está defendiendo No está diciendo Por ejemplo Que él ha arreglado el reactor Y estas cosas Yo la vi Pero si las pruebas No están Debe ser el amarillo Es que el amarillo No se está Y es el único Que falta por votar Pero porque Es que dicen Yo creo que es el amarillo Y ya está Y todo el mundo vota No están dando pruebas No están diciendo Absolutamente nada Y esto es a lo que me quejo Cuando digo que no saben Jugar con coherencia La que dice a lo mejor Yo creo que es el amarillo A lo mejor tiene toda la película Montada en la cabeza Pero no la expone Y el resto van como Borreguitos detrás Votando sin saber por qué Porque yo por lo menos No lo pillo Las visuales no se ven Pero yo hice meteoritos No estoy entendiendo nada Sé que de aquí Hay dos impostores Así que hagan tareas A ver que vota Pero Bastix Vota Vale me rindo Chris me deja siempre Solo las tareas Me ven ¿Qué dices? ¿Cómo que Chris siempre Te deja sola? Si me han echado Para empezar Pero es que No te has defendido nada No te has defendido Absolutamente Nada Lo único que has dicho Es que Meli Ha hecho las pruebas Me explica Y ahora dice Pues era Chris De verdad Y con todo el cariño Que le tengo a mis miembros No saben jugar No tiene sentido Lo que hacen Y no soy yo sola Porque luego leo Los comentarios Y veo que mucha gente Entiende Lo que digo Y me da la razón O sea A lo mejor Bajo el punto de vista De la persona Que incrimina a alguien Tiene razón Y esa persona Puede votar Lo entiendo Pero el resto Tiene que poner En tela de juicio Todo Y no hacen preguntas Y no se No se acusan No se hablan Bueno si acusan Acusa a todo el mundo Pero no se Defienden No se No se Ha faltado Cosa Y contundencia Pero bueno Por lo menos Han estado interesantes Las partidas Me ha tocado impostora Dos veces La primera me ha salido De diez La segunda debería haber esperado Por el ansia Me han pillado No pasa nada Ha sido muy divertido De todas formas Intentar que mi compañero Haga algo Aunque no ha hecho mucho De defenderse Digo no de matar De matar Ha estado bien la cosa Y nada Que por aquí Podemos dejarlo Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!